hola cómo están gracias por estar aquí en el canal en esta ocasión les invito a que me acompañen a este bonito recorrido por waldos con decoración y artículos de navidad así que vamos a empezar y miren estos caramelitos por un costo de 29.99 están súper ideales para el área del café pero también amigos les comento que están súper bonitos para que puedan estar colocando en una guirnalda en el árbol de navidad en alguna corona incluso yo hace dos años así lo estuve colocando no se llenaron de hormigas lucía muy bonito y súper económico por aquí nos pasamos con estos bonitos copos de nieve que van a poder ustedes apreciar en varias tonalidades aquí tienen el este que es el color rojo por un costo de 29.99 es algo grande si se los comento bastante bastante grande que también está súper ideal porque si quieres comprar 4 5 6 el precio está de lo mejor y van a darle un toque y una hora así que repollamiento a lo que es su árbol de navidad por lo grande que están estos bonitos copos de nieve aquí les comparto las tonalidades que hay tienen mucho brillo y por ambos lados es exactamente igual que les parece esta bonita tonalidad en color dorado aquí pueden ustedes apreciarlo esta tonalidad bueno pues es demasiado o bastante combinable miren qué bonito luce miren esta estrella igual es algo bastante grande muy bonita bastante brillosa ahí les voy a ver a estar compartiendo las tonalidades que hay en esta bonita estrella el costo bueno que les digo 29.99 y miren cuántos colores ahí tienen para escoger y si tú te vas por estas o te vas a estar yendo por alguna de estas tonalidades pues te va a lucir de lo más bonito este es un set de dos ornamentos son algo grandes pero no tanto verdad como los copos de nieve que les acabo de compartir y las estrellas más sin embargo aquí van a poder ustedes apreciar un poco más también lo que es el precio 29.99 el tamaño es algo grandecito aquí les comparto esta otra tonalidad que hay en el mismo diseño y en esta otra tonalidad de igual manera aquí les voy a estar compartiendo otro tono miren verde plateado rojo bueno amigos quiero comentarles que este recorrido que les estuve haciendo el día de hoy 23 de octubre y ustedes lo van a poder ver el día de mañana 24 bueno pues es en la ciudad de campeche en la sucursal del centro y que les parecieron estos también bonitos ornamentos son dos en una combinación de dorado con rojo algo larguitos bonitos y de igual forma el costo bueno pues bastante ideal ahí está en esta otra tonalidad en verde con brillo pero también metálico se ven muy bonitos y aquí les comparto más artículos y más decoraciones si tú vas al gualdo de tu ciudad vas a poder apreciar que incluso están en sus envolturas muy bien ahora sí que guardaditos para que no se les vaya cayendo lo que es el brillo el glitter y demás aquí les comparto este bonito árbol todo de navidad en color verde que de igual manera puedes utilizarlo para tu corona una guirnalda el árbol de navidad donde tú lo quieras estar colocando el costo es de 19.99 y si tú te vas a ir por la temática de disney bueno pues aquí te comparto este bonito colgante en color negro pero con mucho mucho brillo de igual manera les voy a estar compartiendo el precio y las otras tonalidades que hay ahí pueden apreciar que tiene un costo de 29.99 y qué les parece este otro tono ahí tienen ustedes para escoger mismo y ya les he compartido varios ahora sí que decoraciones artículos y colgantes con esa temática de disney a lo largo de los recorridos que les he estado haciendo de navidad los cuales invito a que vayan a ver los amigos para que ustedes puedan comparar los artículos que se les acomoda que les gusta más en donde sí en donde no a lo mejor lo que encuentres en algún lado no lo vas a encontrar en otro y viceversa bueno pues para eso su amiga Belinda les hace los recorridos para que ustedes puedan ver checar comparar y sobre todo que los disfruten así que les invito a que se queden hasta el final del recorrido porque todavía nos falta por aquí les comparto estos ornamentos o estos tics de noche buena en color verde con mucho brillo ahí pueden ustedes apreciarlos amigos hay una gran variedad de artículos de decoración de todos los precios aquí en Waldos así que les invito que vayan al Waldos de su ciudad porque seguramente ya pueden encontrar estas decoraciones bonitas y de igual manera estarán llegando muchas más por lo pronto esto es lo que hay y miren estas bonitas estrellas o noche buenas más bien en color verde ahí pueden verlas en su pantalla y de igual manera les voy a estar compartiendo más decoración este es un aro metalizado forrado con yute pero bueno pues ahí tiene un cascabel grande muy brilloso una piña unas cerecitas y ramitas también de navidad muy bonito el costo que tiene es de 29.99 pesos una decoración sin duda alguna a muy buen precio muy buen tamaño y muy bonito estos letreritos también ya los hemos visto en diversos recorridos que les he estado compartiendo aquí lo tienen en color plateado y por un costo de 19.99 pero de igual manera les comparto en color verde este bonito colgante es un copo de nieve en color dorado pero también hay en color rojo no es un tamaño grande es un tamaño mediano pero tiene un costo de 19.99 y les comparto estas bonitas puntas de árbol en forma de estrella o diseño de estrella por un costo de 29.99 y aquí les dejo las tonalidades y colores que hay para ahora sí que si tú gustas una de estas bonitas estrellas bueno mira esta blanca está con mucho brillo no sé si logran apreciarlo ahí la medio moví para que ustedes pudieran ver un poquito más el brillo hay en color plateado bueno pues aquí les comparto más y y y y y y y estos son dos moños algo grandes con mucho brillo esta es una tonalidad en color plateado y de igual manera les voy a estar compartiendo esta otra bonita tonalidad que ustedes pueden ver en su pantalla que es como un color champán muy hermoso ahora sí que la que más te guste y tienen un costo de 39.99 ahí les hago una toma para que ustedes puedan ver los colores de las dos ahora sí que de las dos opciones verdad por aquí esta otra punta de árbol en color dorado pero tiene como lentejuelitas color tornasol muy bonito ahí pueden ustedes apreciar que vienen ahora sí con su envoltura y demás y el costo es de 39.99 y ya nos pasamos también por más colgantes que les voy a estar compartiendo por aquí en gualdos como por ejemplo este en color verde y ahí lo que tú quieras estar poniendo colocando ahí está el precio 29.99 este es otro diseño en copo de nieve en color dorado es de igual manera grande no grandísimo como el primero que les estuve compartiendo más sin embargo si es algo grande tiene un costo de 29.99 y ahí pueden apreciar ustedes las tonalidades que hay este es un copo de nieve bastante grande de igual manera como el primero que les estuve compartiendo no tiene brillo pero tiene así como un tejido es de plástico más sin embargo ni lo parece está muy hermoso definitivamente el diseño de ese copo de nieve y el costo increíble tiene un costo de 29.99 y nos pasamos por aquí con los garland miren estas guirnaldas o estas guías que bonitas están ahí pueden ustedes apreciar el costo que tienen de 39.99 y los colores amigos déjenme decirles que en físico se ven de lo más hermosas los colores muy bonitos tienen ahí para escoger y podría decirles que es uno de los artículos que más me gustaron por aquí en gualdos miren les comparto aquí la dorada que bonita se ve ahí les hago una toma un poco más cerca están muy bonitas y por aquí les dejo los demás colores miren y ya están súper ideales para colocar en la cabecera de la cama en el árbol de navidad en una credenza y donde ustedes gusten amigos les va a lucir muy bonito por aquí les comparto este copo de nieve también es un colgante tiene una piñita unas ramitas cerecitas y ese cordoncito de yutec cuelga tiene unos cascabeles y amigos yo aprovecho a agradecerles profundamente a todas las personas que ya se suscribieron al canal muchas muchas gracias de todo corazón y si no se han suscrito les invito a que se suscriban a que me regalen un like si este recorrido les está gustando y bueno que activen también su campanita para que youtube les avise cuando suba un video y continuamos con el bonito recorrido por gualdos estos artículos los que pueden ustedes ver en este momento están muy bien por ejemplo si ustedes quieren estar colocando algo en algún lugar en especial por ejemplo también si a los niños de la escuela a los pequeños les piden bueno que tienen que traer una decoración un artículo de navidad están bastante bien miren por aquí tienen este banner que dice feliz navidad en alguna parte que vayan a estar decorando para la cena por ejemplo o para el recalentado porque bueno es noche buena es 24 y navidad es 25 de diciembre pero como ustedes quieran estarlos colocando lo importante es que hagan lo que les hace feliz eso es lo que más importa y aquí les comparto por ejemplo este globito está muy bonito y lo que me fascinó que es con baterías ahí pueden ustedes apreciar bueno pues que tiene el botoncito de encendido y apagado y el costo que tiene es de 29.99 igual para darle un toque a la recámara verdad para que se vea muy navideño ahí les comparto más artículos y los precios y nos pasamos por esta parte de aquí en lo que pueden ustedes apreciar los moños muy grandes también las tonalidades que hay están súper brillosos están muy bonitos y el precio bueno pues que les digo ahí pueden ustedes apreciarlo y ahí les hago una tomita para que ustedes puedan apreciar qué colores hay hay muchas tonalidades miren ahí pueden ustedes ver los tonos que hay los colores y si te gusta y te interesa bueno pues ahí está el precio de igual manera 69.99 y son moños bastante grandes por aquí les comparto estas otras dos opciones por un costo de 49.99 y van pegados a lo que es la temática de disney miren ahí están este en color dorado con blanco y el otro es en tonalidad o tonos rojo con blanco ahí tienes esas dos bonitas opciones y esto es lo que les comenté en el video pasado en el recorrido anterior esto aquí le llamamos en no no sé cómo le llaman en su ciudad pero eso está bastante padre para que tú puedas extenderlo por ejemplo debajo de tu árbol normalmente se usa para lo que es el portal y colocas lo que es el nacimiento tiene un costo de 39.99 pero si no tienes pie de árbol amiga amigo si no tienen pie de árbol bueno pueden poner o colocar el heno alrededor del pie ahora sí que de la base del árbol y ahí pueden colocar por ejemplo sus villitas lo que quieran estar poniendo el nacimiento si no tienen el nacimiento completo que los reyes magos y demás bueno pues el misterio verdad que es lo más importante Jesús María José ahí pueden estar ustedes poniéndolos ya le colocan una serie de luces muy bonito y les va a quedar hermosísima y de igual manera aquí les comparto varias esferas pequeñitas de varios colores ahí tienen también para escoger el costo 129 pesos y ahí pueden ustedes ponerlo colocarlas más bien lo que son las esferas también en un arbolito chiquitito en una guirnalda hacer una corona por ejemplo con puras esferas también está súper padre ahí se van a ahorrar bastante y les va a quedar muy bonito aquí tienen estos colores 100% tradicionales miren qué hermosos están y por aquí nos pasamos con esta serie de luces ahí tienen o pueden apreciar más bien el ahorro de energía que tiene esta serie de luces es en una tonalidad en color rojo ahí pueden ustedes apreciar un poquito más lo que son las características y de igual manera les voy a estar compartiendo el precio que tiene y es de 149.99 y son musicales y las otras no son musicales aquí les voy a estar compartiendo también en color blanco y también de colores aquí podemos apreciar este arbolito de navidad en color blanco ahí miren pueden apreciarlo un poquito más lo que son las ramas ya saben que las ramas se abren hasta que ustedes bueno pues si les gusta este se lo llevan a casa ahí ya colocan abren bien las ramitas miren el costo la medida es 1.80 centímetros el costo 369.99 y debajo del árbol pueden apreciar que allá está un homo está un reno está santa más adelante les voy a estar compartiendo esos muñecos con lo que es también los precios de cada uno por lo pronto ahí les dejo la toma para que ustedes puedan ver mejor ya nos pasamos acá con una gran diversidad y variedad de botas por ejemplo esta en rojo está muy bonita miren ahí pueden ustedes apreciar el diseño de igual manera les voy a estar compartiendo el precio de cada una porque si varía de un diseño a otro y ahí pueden apreciar también las tonalidades que hay y esto está de lo más ideal para que tú puedas colocar obviamente si no tienes chimenea bueno pues en una credenza debajo de tu tele en la puerta incluso en la puerta de las recámaras si quieren colocar sus decoraciones y que se vea todo muy navideño bueno pues hagan lo que les gusta amigos como quieran estar ustedes decorando eso es lo más importante y lo más hermoso y No, 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 no Aquí les comparto estos dos colgantes que van a poder ustedes apreciar con diferente tonalidad Se ven muy bonitos y por aquí les comparto más artículos Estos son tres colgantes que se ven hermosísimos en físico, muy brillosos y esa tonalidad está de lo más bonita Y aquí pueden apreciar este letrerito que lleva lo que es iluminación y por supuesto también baterías De igual forma pueden apreciar la diversidad de mallas decorativas que hay y los diversos colores Y les comparto también algo desechable, platos decorativos para esa bella cena, esa cena especial para la noche buena y la navidad por supuesto Ahí tienen esas bonitas opciones de copos de nieve en color blanco pero también el plato en color dorado, los pinos verdes, el plato blanco Y nos pasamos por estas canastas que son para mí muy bonitas porque ustedes pueden estar colocando ahí, miren, por ejemplo en esta roja o en la verde Una noche buena y se va a ver hermosísima sin duda alguna y algo tan económico, miren ahí se las comparto un poco más Están súper ideales, de igual forma ahí tienen lo que es el precio Pero eso no lo logran apreciar, se los comento y tienen un costo de 69.99 y ahí me lo platican que les va a lucir hermosísimas Con unas noche buenas, la plantita que ustedes quieran de su preferencia Por aquí les comparto, bueno pues estos bonitos diseños, ahí está santa, muñeco de nieve Algo que quieran estar ustedes colocando allá, unos cepillos, unos frascos, algo para el tocador puede ser, verdad, porque no Donde ustedes quieran estarlos poniendo, colocando, el costo es de 49.99 y los colores, hay una gran variedad de colores Ya por aquí nos pasamos con las diademas y van a ver ustedes las diademas que hay, los precios súper accesibles Y mis favoritas fueron por supuesto las de renos, las de los cuernos de renos están hermosísimas Cafés, rojos, bueno aquí les dejo las opciones que hay Cafés, rojos, bueno aquí les dejo las opciones que hay Y miren estos calendarios de adviento, están muy bonitos, algo grandes Y ahí les voy a estar compartiendo las dos tonalidades que hay y el precio está de lo mejor Así como estos colgantes que puedes estar colocando en la puerta, también en lo que es la perilla de la puerta, en el picaporte de la puerta Hay varias opciones, varios diseños y precio Y aquí pueden ustedes apreciar esas coronitas que son para centros de mesa Lo único que tienes que hacer, si tú eres una mamá muy ocupada y quieres algo práctico Solamente le vas a colocar lo que son las velitas pequeñas y listo Ahí tienes una bonita decoración para un centro de mesa Ahora sí que si quieres estar juntando las dos Una de las las doradas, una de las las rojas, están muy hermosas Y acá traen piñas, esferitas, ramitas, cerecitas y bueno el precio está ideal Estas esferas o colgantes son algo grandes y de igual forma les voy a estar compartiendo las tonalidades que hay Y el costo que tiene cada una, sin duda algunas son bastante grandes Y bueno ahí tienen ustedes lo que es el precio 49.99 y les comparto más Nos pasamos por estas coronas con un costo de 49.99 Están muy bonitas sin duda alguna Si te gusta algo más sencillo sin tanto estarlo cargando Te va muy bien este estilo, está muy bonito Y ahí les comparto más opciones, más diseños Y ahora sí que al gusto o para gusto de cada quien Lo que más te parezca bien, lo que más te llame la atención Y lo que más se te acomoda Y por aquí otro diseño que sin duda alguna yo feliz Porque ahí están los tres compañeros El Santa, el Reno y por supuesto el muñeco de nieve Esta fue mi favorita, me gustó muchísimo Y por ahí también pueden apreciar ustedes que está la familia de los muñecos de nieve Y amigos yo aprovecho a irme despidiendo de ustedes No sin antes comentarles que ahí van a poder ustedes apreciar también Los muñecos, patitas largas, el precio También lo que es ahora sí que para que ustedes estén cantando la posada La verdad la tradicional posada que se debe de cantar en realidad Ahí van a poder ustedes también ver el precio Varias velitas, arbolitos de navidad Y bueno amigos yo aprovecho a irme despidiendo de ustedes No sin antes agradecerles profundamente de nueva cuenta Todo su apoyo, siempre su apoyo, su cariño Muchas gracias Les mando un fuerte abrazo para ustedes y su hermosa familia Muchas bendiciones Rodense de mucho amor Nos vamos a estar viendo en un próximo video Así que hasta la próxima ¡Gracias! 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 Adiós 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 Adiós